Voy a ver más peña que ni se puede, porque he pasado, ahora con María Baja no es lo perfecto para Daredo, porque son olas muy rápidas y tal, lo bueno es media María ya subiendo, con media María subiendo, me llamo a la pequeña Namotu, la pequeña Namotu es esa que me pide aquí cerca, que el otro día de Norte te la pide. Y luego la, mira, ahí está, a grande, Sanamotu, la moto. ¿Le recomiendo? Si la ola es más grande que lo que está hoy, porque hoy el periodo es pequeño, si la ola es más grande que es 4 metros wing guru, 14 segundos, rompe más atrás todavía. Y según la ola va siendo más grande, rompe más para atrás. Y luego según la orientación del suel, pues os rompe también, con tamaño muy gordo rompe aquí delante, delante de esto. Y si el tamaño y la serie son también muy grandes, pues igual pillas esa ola izquierda con windsurf quien pueda, con surf, con surf, que tengo amigos que lo han hecho. Y se cogen el pico allí y van empalmando el gola y se llegan hasta la orilla. ¿Sabes? Pero bueno, lo bonito es que te llevas una moto de agua o un... ¿Sabes? ¿No? Te metes por allí con windsurf y, joder, tienes el agua y aquello. El pimiento del noroeste sería site. El pimiento ahora del oeste ya ves que es raro. Por eso están entrando ahora las olas, hay tan... Mira, hostia, qué bonita esa. Y fíjate, pico derechas e izquierdas, o sea que sí que es verdad que con windsurf, pues por huevos tienes que ir para el pueblo. Fíjate que espectáculo. Y mira la otra que rompe también en elante.